5 y 3 minutos en toda la República Argentina y bueno, y anoche se paralizó todo el país porque en muchos canales de aire, en canales de cable también, se vio el debate entre los dos candidatos que pueden llegar a ser nuestro presidente a partir de la semana que viene. Ya hoy, una semana, vamos a saber quién es nuestro futuro presidente y hubo un debate, polémico o no polémico, hubo distintas voces, creo que los que escucharon a cada uno de los que le gusta más, vieron ganador a su propio candidato. Yo no vi a ganadoras ninguno. No, pero viste que es difícil la objetividad, no ver, decir, si vos estás medio indeciso, decir, bueno, quién estuvo mejor, quién no, bueno, qué mejor que hablar con un analista político que a lo mejor nos puede desasnar un poquito más, el periodista también, el señor Diego Corbalán. Hola Diego Tocayo, ¿cómo te va? Antes que nada te digo feliz día, no sé si sos católico, hoy es San Diego, así que hoy es nuestro día. Sí, así que vamos a ser santos y analizar la política lo más santa posible de lo que pasó ayer en el debate. Bueno Diego, gracias por llamarme, igual te voy a decir algo, esta charla va a estar muy condicionada por un factor muy clave. ¿Cuál es? Sos hincha de Argentino, Julio. Sos hincha de Platense. ¿Sos hincha de Platense? No, no soy mujer. Alcoyana, alcoyana. Ay, bien. Una remera marrón, Diego y hincha de Platense. ¿Qué más se puede pedir? Qué barro, ya dos en un programa. Ya, eso es mucho, mucha información. Yo digo, ay, que fuimos dos cuando vino mi hija, y vino mi hijo acá. Perdón, casi tres te diría. Acá tenemos casi una, después tenemos en otro programa también otra chica, tenemos un compañero también. Diego, bueno, mira, lo primero que te voy a preguntar, más o menos, ¿era lo que vos esperabas o lo que la gente esperaba, lo que fue el debate? ¿Hubo sorpresas, hubo cosas como decir, uy, esto qué raro, que lo hayan dicho o que no hayan dicho tal cosa? ¿Qué sentiste vos? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo lo percibiste? Mirá, el factor Massa saliendo a combatir, digamos, jugar a una apuesta ofensiva, eso está claro que iba a pasar y pasó. Y el Millet defensivo estaba dentro de los planes. Yo creo que de todas maneras hay como, hay miradas contrapuestas con respecto al debate. En cuanto al oficio de Sergio Massa, la preparación del debate, el coaching, sabemos que contrató periodistas y también artistas que colaboraron en el coacheo. Bueno, desde ese punto de vista y con los años que tiene de experiencia como funcionario público, no hay ninguna duda que Sergio Massa mostró, desplegó todo lo que sabe. Y en ese sentido, digamos, no te digo un día felicitado, pero fue muy eficiente. Por el lado de Javier Millet, sabíamos que son instancias que le resultan incómodas, no es el lugar donde él mejor se desenvuelve. Millet, nunca nos olvidemos de esto, Diego, vos que sos una figura de los medios. Millet es una figura que nace de un plató televisivo, que se convierte en una figura, en un personaje de redes, y que después de redes vuelve a los medios como fenómeno y viceversa. Se va como retroalimentando. Esto nosotros, en lo que me dedico yo, que es el análisis de la charla digital, se ve recurrentemente en la Argentina y en el mundo. Vos sabés que muchas veces, perdón, no que te interrumpa. El fenómeno de redes vuelve. Vos sabés que muchas veces escuché un político que se sabe manejar como Massa y un personaje. Las veces que escuché a colegas tuyos, periodistas, analistas, que dicen, un personaje, no hablan como un político o una persona, lo tildan de personaje. ¿Por qué será? ¿Será que no lo conocemos realmente al verdadero? Porque el personaje es alguien que vos interpretás, no alguien que sos. Lo que sucede es que, pensemos en esto, Diego, ¿cuántos años de vida tiene la libertad avanza? Tiene apenas dos años. Es decir, es un partido político nuevo, es un partido político, yo te diría, en formación. Pensemos que hoy, a estas instancias, no llegan partidos políticos puros. Los partidos políticos puros en la Argentina murieron en la década del 80-90. Claro. Hoy llegan alianzas, hoy llegan estructuras consolidadas en base a grandes acuerdos. Que llegue un partido político solo a semejante instancia, realmente es una rareza. Por eso digo, ni ley, entre ser fenómeno de red y ser un partido joven, un partido sin acuerdo, sin frente. Fíjate que llega a esta instancia solamente con un acuerdo informal con Mauricio Macri. Es más que un mérito, es mucho más que un mérito. Eso tal vez, digamos, la novedad, el rol de figura de dirigente no contaminado por la casta, al decir de los libertarios, probablemente le está dando una suerte de plus a mi ley que estaría compensando todas las otras carencias que encontraste con Sergio Massa, que es un político. Como te decía, recontraentrenado para decir verdades, verdades a medias, no sabemos si en algún caso uno mintió, puede ser que en varias oportunidades, pero que es, con el mismo ritmo, puede llegar a decir las mismas cosas. Esto no lo tiene mi ley, que tiene como cierta transparencia, tiene como cierta, si se quiere, ingenuidad en la comunicación. No creo que mi ley sea alguien que diga algo que no piense, que no sienta. Bueno, sin filtro, digamos. Y este fue un mérito que sí tuvo mi ley, el mi ley de la paso y de la primera vuelta. Yo lo que veo también es que, lo que leí en la semana, que él no se dejó coachar. Debe ser una persona difícil de dejarse asesorar, ¿no es cierto? Por su personalidad. Me parece a mí, ¿no? O sea, porque... Bueno, eso es así, eso es así. Ha negado, ha negado su, digamos, ha negado que él sea una figura muy maleable ante la formación de profesionales de la comunicación. Eso es absolutamente eso. Es su manera de ser, es la manera de ser de mi ley. Mi ley es una especie de profesor, porque de hecho lo ha sido, profesor académico, que imparte clases en un aula magna ante un público que está muy lejos y él es como la figura central monolítica. Está de alguna manera como en el púlpito, impartiendo su mirada sobre los conceptos que él, sobre los que ha trabajado y ha investigado. El ir de vuelta, el barro, lo que propone un debate televisivo, no es el espacio cómodo para mí, desde ya que no lo es. Lo aceptó porque son las reglas de juego, jugó a lo que él podía jugar y ya. Y vos que sabés más que nosotros de todo lo que tiene que ver con la política, sos periodista político-analista. Bueno, vos venís escuchando lo que uno viene leyendo, que a lo mejor sería como hasta mejor candidata a su vicepresidenta, porque él es muy histriónico, muy carismático para mucha gente, pero como que Victoria Villarruel, a lo mejor el debate lo hubiera llevado muchísimo mejor que él y que a lo mejor hay hasta un plan, yo leí, en uno de los diarios de este fin de semana, donde a lo mejor a la larga se terminaría siendo ella la que ocupara el sillón de Rivadavia. No lo sé, yo creo que Victoria Villarruel tiene una capacidad discursiva mucho mejor que la de mi ley, está parada desde un lugar distinto, con formaciones distintas. Me parece que Villarruel, por ejemplo, la efectividad que había logrado en el primer debate de mano a mano con Agustín Rossi y los otros candidatos, yo creo que esta última oportunidad pasó a un tono agresivo que no sé hasta qué punto. Digo, digamos, la eficacia de la comunicación funcionó, ahora desde el punto de vista político no tengo alguna duda. Siempre hay que recordar esto, digo, hay que tener en cuenta que los candidatos, no es lo que el candidato propone, sino lo que la gente cree que el candidato es. Entonces, ahí creo que mi ley, aunque parezca difícil, tiene una semana para tratar de consolidar eso, en la idea de que en él pueden recostarse muchas opiniones, muchas miradas, más allá de los defectos que mostró nuevamente en un debate. La casta, como ellos dicen, recontra y preprofesionalizada en la mentira o en la verdad, ante un dirigente que viene con buenas voluntades, que viene con una propuesta genuina, por más fin a un ciclo. ¿Qué sé yo? Esto ya ha pasado. Hubo, hay ejemplos en la biblioteca que muestran que hay debates electorales que gana un candidato, pero que cuando va a las urnas pierde. Ajá. Así que yo diría que no está todo jugado para mi ley, no es una condena haber perdido el debate, que te diría que todos estamos de acuerdo desde nuestros distintos saberes, todos coincidimos que mi ley no tuvo una noche muy feliz, pero hay que tener en cuenta que los que votamos nosotros somos los profesionales. No era todo lo que vimos nosotros, sino que vio la expectativa de un cambio ante la continuidad del guillerismo. Y todos se ponen de acuerdo en eso, y bueno, puede haber una mayoría que voten finalmente a mi ley. Ahora, Diego, según tu opinión, me gustaría hacerte dos consultas en particular. Una, si esta sensación de que ganó más al debate y lo perdió mi ley tiene que ver por el hecho de que la carrera política de masa hace que conozca a todos y cada uno de los resortes de la estructura del poder. Entonces tenía una capacidad discursiva para argumentar y para acorralar a mi ley, y mi ley, al ser de algunos, como vos recién lo decías, su partido tiene solamente dos años de trayectoria política, no tiene él en su currículum haber pasado por distintas instancias, ya sean legislativas, ejecutivas, no conoce todo el amper de estos resortes. No, nunca. Entonces, por eso quedó de alguna manera más expuesto frente a mi ley, frente a masa. Para Sergio Massa, disponer de todos los recursos del Estado es una ventaja, de esto no cabe ninguna duda. Y conocerlos. Es un futuro diferencial que siempre lo va a poner. Conocer cada una de las oficinas del Estado. Sí, 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 yo coincido con el hecho, ahí se me entrecortó un poco, no llegué a escucharte toda la pregunta, pero coincido en la idea de que Sergio Massa tiene una ventaja, una ventaja comparativa, que es el hecho de conocer, como se dice en la jerga, la botonera del Estado. Incluso, como bien decís vos, por momentos hasta hubo momentos, pasajes de los dichos de masa, que sonaron un poco, no te digo a carpetazo, pero bueno, hubo como información que alguien le acercó al ministro candidato y que fue usada, información recuperada seguramente de base de datos del Estado, lo sabemos, y que usó como parte de sus argumentos para criticar a Javier. ¿Cuáles, por ejemplo? Esos condimentos. Son los detalles que te... Bueno, por ejemplo, a mí el que más me llamó la atención, y que yo creo que hoy tendría que haber tenido un correlato en sede judicial, es cuando Sergio Massa dice que la familia de Javier Milei tiene propiedades y cuentas en el exterior. Ajá, sí, sí. Bueno, eso, y son legales, no son legales, ¿qué onda? Vamos a la justicia y aclarémoslo. Bueno, esa y otras cuestiones. Pero entonces, habla del psicofísico... Sí, y también incluso cuando le tomó lección, por decirlo de alguna manera, yo me refería a esto de conocer todos y cada uno de los resortes del Estado, porque por momentos hasta le tomó lección de si sabía cómo, por ejemplo, funcionaba para triangular las exportaciones vía otros países. Entonces, de alguna manera, esto de tomar la elección en vivo y que Milei quedara expuesto, por supuesto, claro, creo que tiene que ver en realidad con la cantidad de años enormes que tiene uno en la función pública y el otro que está llegando definitivamente como un novato a este sector. Bueno, es alguien que, en el caso de Milei, nunca estuvo en el Estado y hasta te diría que es un acto reivindicatorio de la postura de Milei de llegar por fuera de la tradición política argentina de la dirigencia clásica y que sí, ¿qué tiene de malo? O sea, ahí Milei se equivoca en la retórica porque él hay que tener que haber dicho, bueno, sí, nunca estuve en el Estado, hace dos años que me dedico a esto, así que, ¿cómo voy a saberlo? Vos que hace 20 años que estás, ¿qué cosa solucionaste en todos estos años que tuviste dentro del Estado? Pero no tuvo, no tuvo... No, bueno, pero también Diego lo paró bien cuando, de alguna manera, Sergio Massa, en lugar de hablar de sus propuestas, empezó a decirle a Milei por sí o por no, por sí o por no, como acorralándolo, y él dijo, dejame a mí que decidas y te contesto por sí o por no, si pudo ampliar mi respuesta, como un poco frenando esto de que jugó a ser periodista y el otro, el entrevistado, ¿no? Fue muy inteligente eso también, porque fue un contragolpe. Sí, sí, creo que es un artificio que Massa también usó, se ve que estaban muy preparados, muy, digamos, dentro del coach fue pautado seguramente. Pero vos no sentís que eso chocó. Sí, sí, yo creo que en un punto sí, un segundo de principio, en la primera, ya cuando vas una y otra vez recurrentemente, es como, viste, el mago que hace siempre el mismo truco. Claro, porque en un momento Milei le dice, bueno, está bien, pero vos me estás preguntando a mí, pero no estás proponiendo nada, como de alguna manera diciendo, en lugar de preguntarme a mí por sí o por no, habla vos de lo que vas a hacer y no me acorrales a mí de esta manera. No voy a dar nombres porque no, no, es una conversación privada que tuve, pero estuve charlando concretamente con un consultor que me estuvo contando que estuvo midiendo. Ajá. A la madrugada se quedó despierto. Mirá. Conmovido un poco por los números y, digamos, por lo que había pasado en el debate. Y me dijo, ojo, ojo con la idea del Milei derrotado, porque lejos de la derrota puede llegar a haber de parte del público, que estaba claro que no iba a votar a Sergio Manza y que iba al blanco, al voto en blanco, a anularlo, o votarlo a Milei con cierto grado de desconfianza. Ojo, que la victimización de Milei puede jugar a favor de convencer finalmente a ese electorado de ir por el libertario y decir, bueno, miren, yo ante esto que hizo Manza en el debate, voy a votar a Milei. Que no nos sorprenda, porque pese a que yo incluso tenía algunos números de los que manejamos del análisis de redes sociales. Eso te iba a decir. Veíamos apenas por arriba a Sergio Manza y, bueno, el debate puede ser, como yo digo, un cuchillo con no solamente el filo en la hoja, sino filo también en la empuñadura, cuando uno juega una estrategia de tanto ataque al rival como hizo Manza con Milei. Ahora, Diego, en este sentido, ¿cuánto considerás que mueve el Amper en la intención de voto que uno haya salido más favorecido y el otro no tanto en este último debate? Según los consultores y personas dedicadas a este tema, la oscilación puede estar en dos a cinco puntos. O sea, un debate puede mover dos puntos por arriba. Y bueno, porque están muy pegaditos. Claro, yo creo que, claro, en la instancia de Balotage, bueno, son números todos muy ajustados, probablemente el impacto sea menos, pero en un mano a mano, un punto tan siquiera puede llegar a dar vuelta a la elección. Y hay que considerar siempre que, en lo que ya ahora no se pueden publicar, que son encuestas, recordemos que siempre las encuestas están dentro del margen de errores. Más o menos tres puntos implica que vos podés llegar a sacar. Podés llegar a sacar 47 o podés llegar a sacar 53. Claro. Lo cual, dentro de esos márgenes, quien pueda ganar ya entra un poco también en el factor de las armas que en la precisión, el instrumento de la encuesta. ¿Hasta cuándo se pueden publicar? Eso para saber. Ya no se pueden publicar las encuestas. Digo, por último, y agradeciéndote esto, de esta comunicación. ¿Qué fue lo mejor para vos de cada uno? Lo mejor de cada uno y lo peor de cada uno. Cuando vos dijiste, uy, cómo va a decir una cosa así. ¿Qué fue lo mejor para vos que dijo cada uno como propuesta, o como chicana, lo que sea, y lo peor de cada uno? ¿Qué fue para vos? Sí. Por el lado de Massa, creo que lo peor ha sido, por momentos, esa cosa virulenta, algún tono socarrón, como un poco canchereando el debate, viendo a su rival en la debilidad en el piso. Ese me parece que fue el punto débil de Massa. La virtud, en todo caso, si se quiere, es haber interpretado bien y haber aplicado bien el libreto que practicó. Claro. Por el lado de Milley, bueno, esta cosa defensiva, incluso no completando el tiempo que tenía disponible, cediendo de la palabra Sergio Massa, estaba como en todo momento mostrando una condición de inferioridad. Y yo creo que Milley lo que no supo capitalizar es la ironía. Para mí la ironía de Pinocho fue una genialidad de Milley. De lo poquito bueno que tuvo, ¿no? De los golpes que pudo resistir y decir, bueno, si vos fueses Pinocho me hubiese pinchado un ojo por el largo de la nariz. E incluso se viraliza después Memes, donde aparece Sergio Massa con la nariz de Pinocho. Sí, sí. Si Milley hubiese tenido respuestas, hubiese jugado a la defensiva, pero con respuestas un poquito más filosas, si hubiese sido una retórica más picante, él hubiese podido hacer, como yo llamo, el aikido, ¿no? Es decir, es arte marcial que juega con la fuerza del otro y no golpea, sino que trabaja sobre el golpe del adversario para transformarlo en energía propia. Buena metáfora la que acaba de decir. Diego, muchísimas gracias. Arroba Diego Corbalán es el Instagram para seguir todas estas instancias. Mirá, ahí lo estamos publicando. Y la última te voy a hacer, la más difícil de todas. Pero esta es complicada. ¿Le ganamos a Sarmiento y entramos en los play-offs? ¿Sabes que sabía que venías? ¿Cómo te conocía? Tiene que perder... Central Córdoba. Claro, Central Córdoba con San Lorenzo. Y ganar nosotros el último pará. Esto es lo que más me tiene preocupado últimamente a mí. Ya zafamos el descenso, pero imagínate que entramos entre los cuatro primero, entre los ocho, digamos. Mirá, yo te digo una cosa. Pero analizá más fácil a mi ley que a Platense. ¿Viste que es complicado, Platense? Llevamos décadas arañando el descenso. Y bueno, ahora yo creo que con dejar de hablar del descenso ya me... Es lo que yo digo siempre. Saquémonos el chip y empecemos a soñar, Diego. Ahí justo se... Bueno, gracias. Te mando un abrazo calamar, bien fuerte. Gracias. Qué lindo cuando uno se encuentra con uno de Platense. Es como si fuera un parte de la familia de uno. Sí, viste, es verdad esto. Me siento eso yo. Sí, ¿no?